Mirá, la única salida es que el Congreso se llame, lo mismo que pasó con De la Rúa, que el Congreso se llame una asamblea constitucional que lo destituya a la fórmula presidencial, a Milley y a Villaruel, en el caso de Milley, por insanía, por insanía. Se han pedido a juicio político, los senadores, en vez de aumentarse la lista, tienen que abocarse a esto, llamar a una asamblea constituyente de diputados y senadores, pedir, aplicar la ley de acefalía, destituir a Milley. Cada día que pasa el daño es cada vez mayor y revertir esto se hace cada vez más grande. Esto es provocado y buscado por ello. El mecanismo que tienen para frenar la inflación es despidiendo gente. Claro, despedir gente tiene menos consumidores, despiden gente hay menos consumo. La caída del nivel de actividad, la caída del nivel de actividad. Grandes fábricas, estamos hablando de General Motors, de Asíndar, de Lombi, grandes fábricas han suspendido su personal y han ofrecido retiro voluntario a su gente. ¿Por qué? Porque evidentemente no venden y saben que con este modelo no van a vender. Hay una frase de uno de los creadores de la economía, David Ricardo, un economista inglés, que él decía mercadería que no se vende ganancias que no se realiza. No venden y no pueden realizar ganancias. Por eso se cierran total o parcialmente. El caso de Asíndar, por un mes, pero no la fábrica. Un mes, del 15 de marzo al 15 de abril. Después volvieron, pero no volvieron los tres turnos, sino que vuelven dos turnos. Y está ofreciendo retiro voluntario. O sea, vos te encontrás con una triste realidad que la que estás contando vos, fruto de esta política macroeconómica de ese equilibrado mental de mi ley, que lo único que está haciendo no es él. Él en realidad es un pobre enfermo. Los que lo operan buscan un modelo activista, agropecuario, financiero y exportador. Que no se produzca un alfiler. Que todo compremos de afuera. Al mejor estilo de lo que fue el modelo agropecuario y exportador de Mitri de Roca. Al mejor estilo. O sea, que no haya trabajo. Todos hemos leído de Martín Fierro. Yo he conocido esta pampa donde el paisano tenía su ranchito y su mujer. Y una delicia a ver cómo pasaba. Bueno, todo eso se pierde. Nos mandan a la frontera a matar indios para extender las fronteras agropecuarias para los grandes ricos de este país. Lo mismo que vivimos con Mitri y con Roca, quieren hacerlos estos imbéciles. Estos imbéciles en pleno siglo XXI. Y con el argumento de su mentira, de su paramentira, estamos atravesando el desierto. ¿Del desierto a dónde? ¿A dónde vamos? Si vos dijeras, nosotros estuvimos en guerra. Por ejemplo, el caso de Ucrania, que fue invadida por Rusia. O el caso de Gaza, que se invadía por Israel. Bueno, ahí podés explicar el sacrificio. ¿Por qué guerra hubo? La única guerra que hubo fue la de los ricos que fugaron plata y que tomaron deuda y fugaron plata que el gobierno de Alberto Fernández no lo controló y que ahora estamos pagando todos nosotros y que quiere pagar él. Lo que había que hacer primero que nada sería revisar dónde fue la plata que tomó Macri y el desdeudamiento que hizo Alberto Fernández. Macri se endeudó por más de 10.000 millones de dólares y Alberto Fernández en pesos, porque son títulos públicos, pero ahora te digo que son ajustables por inflación, en pesos, el equivalente a 54.000 millones de dólares. Tenemos 154.000 millones de dólares de deuda bruta por estos dos, por Macri, que lo hizo profesionalmente para beneficiar a los ricos. Ahí Caputo participó y por el incapaz de Alberto Fernández, que no solamente no metió la deuda, sino que la pagó colocando títulos de deuda interna a tasas altísimas por la inflación. Bueno, acá Cacho usted quiere también hacer un requerimiento. Buenas tardes, Horacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Lo que despide un poco más, retorno. Estoy muy viejo, de verdad, y tengo dificultad para escuchar. Somos dos, somos dos, Horacio. Oso joven, todavía. Sabía tener restos. Sí, 84. ¿Cuánto tenés? 84. Perdón. 80 es alto de vos, perdóname. Pareces más joven. Vaya, tienes que revisar algunas cosas. Yo tengo 71. Vaya, tienes que revisar algunas cosas. Horacio, una pregunta que se la hace mucha gente. Vos has hecho un diagnóstico perfecto con el que coincidimos. Podríamos hablar mucho tiempo más de eso porque están haciendo un desastre terminal en el país. La pregunta del millón, como se dice en el barrio, es ¿cuál es la salida? Mira, la única salida es que el Congreso se llame, lo mismo que pasó con De La Rúa, que el Congreso se llame una asamblea constitucional que lo destituya a la fórmula presidencial, a Milley y a Villarruel, en el caso de Milley, por insanía, por insanía, que es lo que presentó... Es fácil de probar, ¿eh? Es fácil de probar, por supuesto. Después del pedido de juicio político que presentó el doctor Eduardo Basesat, que firmaron hasta Pérez Echevert. Bueno, este juicio político es por insanía y crueldad manifiesta, vos lo ves en el genocidio económico que estás haciendo. No asistís a los comedores barriales, no estás asistiendo o lo asistís en cuenta gota, no le llevaste la medicación a enfermos oncológicos. El Estado se ha ahorrado de lo que dice la Constitución Nacional, que por solamente pisar el suelo argentino. Lo dice el preámbulo, se ha aislado a la población, la ha condenado a este grado de miseria y degradación moral que estamos viviendo. Bueno, todo esto demuestra el grado de insanía de Javier Milley. Por eso es que el doctor Eduardo Basesat presentó el pedido de juicio político. Hay que agarrar ese pedido de juicio político. Los senadores, en vez de aumentarse la lista, tienen que abocarse a esto, llamar a una asamblea constituyente de diputados y senadores, pedir, aplicar la ley de acefalía, destituir a Milley. Cada día que pasa el daño es cada vez mayor y revertir esto se hace cada vez más grande. Porque una cosa es cuando vos vas convalidando, vuelve a colocar el título de deuda, lo firma el Estado, hay una continuación del Estado. Los únicos que suspenden el pago de la deuda son las revoluciones, y esto acá no va a pasar. O sea que toda la deuda que firma este insano, aumentó, como te dije, aumentó la deuda externa en 32.800 millones de dólares. 32.800 millones de dólares en cuatro meses. Bueno, te das cuenta que todo esto no hay que pagarlo. No solamente no investiga, y cada vez que el tiempo pasa es peor la investigación, por más que la CIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dice que la deuda externa es imprescriptible, o sea que lo podemos investigar cuando queremos. Pero tienen que hacerlo, hay una comisión del Senado para hacerlo y nunca se puso en funcionamiento. Ahora cambiaron los miembros, porque para colmo, al haber cambio, ni siquiera se armó, ni siquiera se armó esa comisión. Es la Comisión Investigadora de la Deuda Externa. Bueno, hay que hacer esta Comisión Investigadora de la Deuda Externa, pero antes aplicar la ley de acefalia y destituir al presidente y a la vicepresidente, en el caso del presidente, por insanidad mental. Y en el caso de la vicepresidenta, por ser cómplice de este presidente. Entonces, en estas dos cosas, que es la base de la presentación de juicio político, que la Asamblea Constituyente lo destituya, nombre, puede ser diputado, senador, gobernador o juez, nombre o puncilla en el informe interina para que cumpla elecciones. Lo hemos vivido en el año 2001, cuando el inútil de la RUAR renunció, bueno, se aplicó la ley de acefalia, tuvimos cinco presidentes en dos semanas, para que finalmente quedó dual, que se demoró en llamar elecciones, porque él tenía que haber asumido y llamar elecciones inmediatamente, los plazos para que se haga campaña política para que se organice una elección nacional. Pero eso es lo que hay que hacer. A esta aparición fulgurante del presidente de la República, tanto en su cadena nacional el día lunes, como en esta show que brindó ayer en la reunión de estos grupos que pertenecen al liberalismo. La Fundación Libertad. Sí, 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 exactamente. Mira, es claro lo que estás diciendo vos, el discurso del lunes, fíjate que él aparece sentado y a sus dos lados, como si fueran sus bastoneros, a quienes quieren dar el mensaje, que son Luis Caputo, que es el ministro de Economía, y Santiago Auxili, que es el presidente del Banco Central. Los dos tienen una constructura que se llama Anker Latinoamérica en Manhattan. Los dos tenían domicilio en las afueras de Nueva York, en Connecticut, que es como decir, un barrio exclusivo, como si fuera un barrio cerrado, no sé, como decirte un barrio... La Argentina no tiene el nivel de mansiones que tienen ahí, pero ponele que, como si hubieras en Martínez o en La Lucila, son mansiones 10 veces más grandes, no hay proporción. Pero quiero decir que los dos viven en Estados Unidos, cambiaron domicilio para hacer funcionarios acá. Los dos trabajan para los grandes, las grandes fondos de cobertura, fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, Fidelity, PINCOM, Franklin Templeton, bueno, todos ellos. Todos ellos, ellos trabajan para ello. Hacen informes sobre Latinoamérica, fundamentalmente Argentina, para negocios de ellos. Por eso el mensaje es muy claro y contundente. Es el mismo mensaje que les puedo decir el jueves 18 de abril, Caputo, Luis Caputo, el ministro de Economía, le abrió en Washington, junto a la reunión de primavera, le llaman ellos, de la primavera del fondo, ellos reúnen cada principio de... En vez de de... Cada tres meses le llaman de primavera, otoño, otoño. La reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, que es en Washington, paralelamente la AMCHAN, la AMCHAN y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, que preside Facundo Gómez Minujín, en su carácter de ser presidente del JP Morgan. El JP Morgan tiene una... Yo le llaman filial Suramérica, que es Sud de Suramérica, que es Paraguay, Uruguay, Argentina. El presidente es Facundo Gómez Minujín, y es el presidente de ANCHAN. Y fue el que lo organizó la reunión con 400 CEOs, le dicen ahora, 400 operadores ejecutivos de esos grandes fondos de inversión, de los fondos de compañía de seguros, de bancos, de fondos de pensión, como eran las AFJP acá. Sí. Todos esos que lo fueron a escuchar, y él les prometió que iba a mantener la carta a fin de año un tipo de cambio que iba a crecer menos que la inflación. Esto es que el tipo de cambio iba a crecer 3 o 4% mensual, mientras la inflación iba a estar o 9, o 10, o 11, o 12% mensual. Esto le prometió Luis Caputo a estos más de 400 operadores de estos grandes fondos. Entonces, claro, esto es la bicicleta financiera. Claro. En el lenguaje de ellos, carry trade. O sea, traen plata en dólares y la pasan a peso. Por ejemplo, compra un título, el bonzer, que es un bono que se ajusta por la inflación con 45 días atrás. O el ser, que es el coeficiente de estabilización de referencia que se hace en base al índice de precios al consumidor del INDEC, 45 días atrás y por día. Se lo divide la inflación por día. Y le da una pingo de ganancia en dólares. Después se pasa nuevamente a dólares y como el dólar creció menos, compra mucho más dólares de lo que vendieron. Ese es el negocio. ¿Por qué le brinda este negocio? ¿Por qué tan desesperado por la plata? Tienen que pagar de acá hasta julio, no hasta fin de julio, 7.236 millones de dólares. La mitad es con el FMI que es de capital. El FMI, como cumplieron la meta en marzo, le va la plata en abril, ahora a fin de abril, y también como va a cumplir la meta en junio, porque así como está, van a cumplir la meta en junio. Las metas son tres, son así como hicieron, la brutalidad que hicieron, pagando de menos a los jubilados, echando gente, suspendiendo pagos, con la brutalidad que hicieron, parando la obra pública. La obra pública es solamente el 1,3% del presupuesto. Y el gobierno anterior, que no podemos clasificarlo de nada, porque fue una cosa mediocre y gris, por decir, pésima. Sí, claro. Fue 7,9% del PBI y la obra pública. ¿Cierto? Que la obra principal era el gasoducto de Néstor Kirchner, pero casi el 8%, y esto 1,3%. No están haciendo nada, están parando todo el país. Claro, entonces así tiene un ahorro fiscal, y eso le dio superávit. Él se jacta ese superávit, que es lo que le muestra el FMI. Pero lo que no dice a ninguno de los argentinos, y solamente radio como gráfica lo dice, es que aumentaron la deuda pública argentina en 32.700 millones de dólares. O sea, él se jacta de tener un superávit financiero del 0,2% del PBI. Un billón de pesos, mil millones de dólares. Un billón de pesos en pesos, mil millones de dólares. Pero no dice que aumentó la deuda pública argentina en 32.700 millones de dólares, con lo cual se está financiando al Estado, porque el Estado ya no lo financia más al Banco Central, lo financia colocando títulos públicos que coloca el tesoro. Y es peor, los títulos tienen vencimiento año 25, 20-25, 20-26, 20-27, pero todos tienen una cláusula PUT, P-U-T-S, que es un seguro de liquidez. ¿Qué significa esa cláusula? Es un contrato firmado, que los que tienen esos títulos van al Banco Central y lo cobran al otro día en los manos de interés y ganados hasta el día anterior. No sé si me lo mareé con todo esto, pero esta es la realidad. Muy bien. Como siempre, Horacio, nosotros infinitamente agradecidos por esta asistencia. Y bueno, como siempre, te estamos convocando y te estamos esperando en alguna oportunidad poder contar con vos acá en el piso. Cuando usted me quiera invitar. Mi amigo Luca me invita. Cuando ustedes me invitan, yo voy. De acuerdo. Vamos a gestionar prontamente. Un abrazo enorme y gracias de nuevo, amigo, compañero, Horacio. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos.